Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Fuente, ayer hubo una protesta de taxis y remises en el centro público por la llegada de aplicaciones de viaje a Bariloche. ¿Qué respuesta tiene ante eso, dado que el proyecto ya quedó para la nueva gestión? Bueno, nosotros lo dijimos en la campaña, antes de que no fuéramos nada, ¿no? O sea, nosotros dijimos que hay que hacer una aplicación, vamos a convocar a todos los interesados en el tema de transporte, vamos a hacer una aplicación barilochense, vamos a trabajar para nosotros. No voy a permitir que se lleven un porcentaje del dinero del pueblo afuera. Tiene que quedar para Bariloche, esa aplicación va a estar dentro de un ente y de ahí vamos a manejar la posibilidad de que ese dinero quede en Bariloche para asfalto, para terrenos y demás. Independientemente de la definición o apostar por una aplicación local, ¿en la calificación que ustedes le otorgarían sería como la actual, o sea, de ilegalidad a las aplicaciones foráneas? Claro, totalmente. Si tenemos una, ¿para qué queremos otra de afuera? No, no, lo nuestro primero, siempre lo nuestro primero. Gracias. 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 Gracias.